Una crisis de ansiedad puede venir en cualquier momento. Cuando estás dormido, cuando estás en el cine, mientras estás trabajando, cuando estoy teniendo relaciones sexuales. ¿Te has preguntado qué puedes hacer en ese momento? El día de hoy vamos a aprender cómo podemos respirar de la manera más adecuada y una técnica muy sencilla que va a ayudarnos a controlar nuestra respiración y, por supuesto, ayudarnos a disminuir esa crisis de ansiedad. El día de hoy está con nosotros el psicólogo Arturo Arriaga, integrante del equipo Emosia, que justamente nos va a dar unas técnicas de respiración para poder controlar una crisis de ansiedad. Hola Arturo, buenísimo que estés por acá. Muchas gracias. Bueno, pues la experiencia de estar activados es muy incómoda. Es muy, muy incómoda en donde sea que estemos, en el lugar que nos encontremos. El cuerpo suele liberar hormonas que provocan aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la presión arterial, en la tasa respiratoria y, pues, esto es muy incómodo. Y si se prolonga por un periodo muy largo, pues, puede llegar a tener, pues, consecuencias. La relajación es precisamente la respuesta contraria a esta activación y una de las mejores maneras de alcanzar este estado de relajación, digo, hay muchas formas, pero una de las mejores es la respiración, precisamente porque no requiere ningún dispositivo especial, ningún procedimiento complicado. Lo único que hay que hacer es respirar. Hoy por eso Arturo nos va a enseñar a respirar, porque resulta que cuando uno tiene una crisis de ansiedad, hasta eso se nos olvida, de puro susto. Sí. Cuando uno tiene una crisis de ansiedad, se produce una respiración superficial y rápida, que es totalmente lo contrario a la respiración tranquila y relajada que tenemos, pues, cuando no estamos en una situación activadora o en una situación estresante, cuando estamos tranquilitos. Entonces, hay que aprender a respirar correctamente y la mejor forma de aprender a respirar es utilizando el diafragma, que es un musculito que tenemos aquí que separa los pulmones del resto de los órganos internos. Este músculo lo que hace es permitirnos controlar la respiración y es lo que vamos a practicar ahorita. Perfecto. Aquí vamos a justamente ensayar con Arturo. Imagínense que yo voy caminando por la calle. Lo que decíamos, en cualquier momento nos puede llegar a venir una crisis de ansiedad. ¿Cómo podría respirar o cómo podría practicar una respiración diafragmática? Ok. La respiración diafragmática se puede practicar estando de pie, estando sentados o estando acostados. En realidad es muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Lo único que hay que hacer es respirar, pero, como ya dijimos hace un momento, es muy diferente respirar con el tórax, con el pecho, que nos podemos dar cuenta que hasta se levantan las clavículas, a respirar con el diafragma. ¿Cómo lo logramos? Muy fácil. Poniendo una mano en él, sobre el abdomen, y la otra sobre el pecho, lo que tenemos que hacer es realizar una serie de inhalaciones, entre 3 a 5 segundos. La idea es que sea lo más cómodo posible, pero permitiendo que el aire entre hasta el abdomen. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que eso está pasando? Porque, precisamente, la mano que tenemos en el abdomen, empieza a subir y a bajar. Si estamos de pie, obviamente, más bien es hacia delante y hacia atrás. Si estamos acostados, pues es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, poco a poco, al transcurso de estas inhalaciones, notar cómo el aire llega a nuestro diafragma, y eso hace que nuestra mano de abajo suba y baja. Es decir, ¿tengo que ir metiendo el aire lentamente por la nariz y hacer que éste llegue hasta mi abuelo, como quien dice? Ajá. Permitir que el aire llegue lentamente hasta el abdomen. Y me voy a dar cuenta porque mi mano sube y baja. Y esta mano tiene que quedarse quieta. Al principio cuesta un poquito de trabajo. Todavía nos podemos dar cuenta que esta mano como que de repente se infla. Sobre todo cuando estamos activados. Es difícil controlar eso al principio, pero por eso es mejor primero practicarlo cuando no estemos ansiosos. Entonces, meto el aire lentamente por la nariz, que mi pecho no se mueva y se vaya expandiendo mi abdomen. Exactamente. La idea es darse cuenta como el abdomen se expande y se contrae. Dices que también se puede hacer sentado. Sí. ¿Lo intentamos? Claro. Bueno, entonces estoy, puede estar sentada, estaba en la computadora, lo que sea, lo que decíamos en el cine, y viene y también podría hacer ese tipo de respiración. ¿Sería exactamente lo mismo? Es exactamente lo mismo. Aquí hay que procurar tener el cuerpo muy relajado, estar recargados en la silla, no demasiado rígidos. El cuello también debe estar. ¿Y si tengo una crisis de ansiedad? Sí, sí. Ok, tratar como de relajarme, moverme, ajá, y literalmente practicar. De nuevo, inhalaciones a un ritmo natural, a un ritmo normal. Solamente inhalar y exhalar. Y de nuevo, para poder darnos cuenta que lo que se está expandiendo es nuestro abdomen, colocamos una mano arriba y otra abajo, y la que se tiene que mover es la de abajo. Yo siento que se mueve la de abajo, pero así no muchísimo, ¿eh? O sea, sí creo que digamos que se hiciera el globo, ¿no? Pero siento que sí se mueve la de abajo. Sí. Toma un poquito de tiempo al principio, sobre todo si no tenemos mucha experiencia. Estamos demasiado acostumbrados a la respiración normal, que es la torácica. Hay que practicarlo. Sí. Practicarlo. Ok, dices que también en cualquier... Acostado también. Acostado también. Ok, estoy en la cama dormido, y entonces en ese momento me viene una crisis de ansiedad. Ok, vamos a probar. También se puede ser acostado. Hay personas que a veces pueden llegar a tener una crisis de ansiedad justo cuando están dormidos, entonces imaginemos que estoy acostado, también tengo que poder respirar de esta manera. Entonces, igual sería la mano en el pecho, la mano en el abdomen. Exactamente. Y de hecho, acostado es una posición mucho mejor para practicar. O sea, ya lo noté más. Aquí sí sentí que mi abdomen se creció. Exactamente, porque se nota mejor cuando el abdomen se expande cuando estamos acostados. Entonces, esta es una posición muy buena que yo recomiendo cuando estamos empezando para que lo vayan practicando. Y lo mismo. Nos podemos dar cuenta como la mano que tenemos en el abdomen sube y baja mientras nuestro flujo de respiración sigue su ritmo natural. La inhalación debe ser por la nariz entre 3 y 5 segundos y la exhalación exactamente lo mismo. Por la nariz o por la boca fruncida de 3 a 5 segundos. Bueno, esto es lo básico, ¿no? Indispensable saber respirar. Si ustedes no practican el que se infle el abdomen, mover el diafragma, que no se mueve el pecho, va a ser complicado. Exactamente. Que puedan llevar a cabo una respiración efectiva justamente cuando se tiene una crisis de ansiedad. Y de verdad, practíquenlo. Porque la respiración es algo indispensable justamente cuando estamos en ansiedad, ¿no? De repente dicen, no estoy pensando, creo que me voy a morir, este freno el garro. Lo primero es tratar de llevar justamente su pensamiento a su respiración, concentrarse en eso. Y justamente ya que hayan dominado esta respiración diafragmática, el día de hoy el psicólogo Arturo nos trae un ejercicio que está buenísimo que es justamente de respiración controlada. 4, 5, 7. Es muy sencillo, lo vamos a practicar. Y recuerden, primero aprendan la respiración diafragmática y después podrán hacer este ejercicio para controlar su respiración. La respiración diafragmática al principio se aprende llevando un ritmo natural. Pero la idea es, finalmente, si queremos controlar la activación que produce la ansiedad, hay que tratar de controlar la respiración. Entonces, para ello hay que realizar ejercicios en los que se retenga el aire. Una técnica muy popular en internet es una que se llama 4, 5, 7. La pueden encontrar con algún otro nombre. Pero básicamente la idea es inhalar, retener el aire y después expulsarlo en un lapso mayor al que se inhaló. Entonces, es muy fácil. La técnica es, la respiración sigue siendo diafragmática, pero ahora lo que hay que hacer es inhalar en 4 tiempos. Inhalamos en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos lentamente para cubrir 7 segundos. 3, 4, 5, 6, 7. Y otra vez inhalamos repitiendo el ciclo cuantas veces sea necesario dentro del intervalo de 1 o 2 minutos. Voy a repetirlo de nuevo. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 2, 3, 4, 5. Y exhalamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Está buenísimo. El hecho simplemente es tener que retener por un momento en la respiración me parece importantísimo porque justamente cuando tenemos una crisis de ansiedad de forma inconsciente empezamos a respirar mucho más rápido. Eso aumenta los niveles de CO2 y hasta, por ejemplo, personas que han llegado a preguntar ¿y por qué me mareo en ese momento? ¿y por qué llego a sentirme más fatigado? ¿y por qué me llego a sentir más desesperado? Imagínense, esa señal que se está dando con el CO2 que entra pues está diciendo al cuerpo oye, falta oxígeno, respira más rápido. Y paradójicamente entre más rápido respiramos eso hace que tengamos más cantidad de CO2 y entonces nos sintamos más desesperados. Así es que retener la respiración y hacerlo lentamente como nos acaba de enseñar Arturo nos va a ayudar muchísimo. El control voluntario de la respiración es la parte que ayuda realmente a disminuir la inquietud, el malestar y el estrés. Perfecto, amigos. Pues la verdad es que yo le agradezco mucho a Arturo que nos haya ayudado el día de hoy y ustedes se llevan a esta gran tarea que es justamente practicar la respiración de afragmática, practicar esta técnica de respiración y recuerden, las crisis de ansiedad pueden sentirse terribles, horribles, pero tienen algo positivo. Se quitan y en ese momento no van a causar un daño realmente físico a nuestro cuerpo. Si eso lo tenemos en nuestra mente va a ayudarnos a que las cosas pasen mucho más rápido. Como siempre les agradezco mucho que hayan estado en este video recuerden por supuesto compartirlo a todas las personas que les puede ser útil. Yo soy Fanny Siquiatra y nos vemos en el próximo.